Hoy en el programa de Mis Perú salía, que lo que tú hablabas del traje cuando estábamos, que nos reunimos y decías lo fascinante que iba a ser. Sí, claro, claro. Y aparte también, menos mal, mira, que tomamos todas las precauciones. Yo no creo que hayan personas, así como usualmente hay el equipo, ¿no? Que te va a ayudar a ponerte todos los trajes. Entonces, yo he necesitado un traje que lo pueda solucionar, o sea, pueda solucionar y pueda armarlo sola, sin ayuda. Porque si no, iba a salir así por partes. Entonces, sí, o sea, lo hicimos lo más, lo más, no era tan simple tampoco, ¿ah? Lo más simple posible, pero que no necesitara como tener tanto tiempo, ¿no? Que no demande tanto tiempo en armarlo. Y si yo cargaba con mis alas. Yo me estaba tratando de abrir mis alas porque llegaron un poquito, o sea, maltratadas por el viaje. Y las trataba de abrir, de poner, le estaba pegando cinta escocha. Yo todo. Para que se vean bonitas, pues. Pero tú sabes de que yo tuve la entrevista y luego supuestamente tenía el break, ¿no? Para comer, pero teníamos que irnos con todas las cosas del traje y ya no podíamos regresar al cuarto. O sea, si tú te olvidabas algo en tu cuarto, te olvidabas, no regresabas. Entonces yo decía, Dios mío, por favor, que no me olvide nada, porque si no, ya no. O sea, si se te quedaba el caco, salías sin el caco. Claro, si se me quedaban los guantes, salías sin, o sea, todo tenía que estar ya empacado. Y yo lo empaqué en menos de cinco minutos. Empaqué el maquillaje que iba a usar en menos de cinco minutos. Y llegué de frente a, no sé, nos marcaron la pasarela ese día. O sea, ese mismo día nos dijeron, esta va a ser la pasarela que van a usar, bla, bla, bla. Y ya. Entonces a nosotras nos dijeron que usemos todo el escenario. Entonces yo dije, ah, bueno, vamos a usar todo el escenario. Ya, me voy hasta el fondo del escenario. Fuiste la única que lo hiciste. Fui la única, sí. Qué raro, qué raro, qué raro. Y ya, bueno, entonces armé el traje y me probó, o sea, tuve un tiempo bien corto para marcarme los ojos. Ya yo tenía el maquillaje de que era de la entrevista y solamente me cambié el labial, me marqué más los ojos y me tuve que peinar. Y tenía que acomodar el tocado de cierta forma que cuando yo me mueva no se salga. Y eso sí me costó un poquito, porque era medio complicado el tocado. Y luego ya bajé y me quedé lista hasta que salimos en el traje. Y soy la P, entonces era una cola gigante con el traje. Ya, tampoco vamos a contar tanto porque tenemos programas en el canal de YouTube. Claro, no, ahí tenemos todos los detalles, los detalles. Entonces nada, ya despídete de la gente, de ir a la gente. Sí, yo ya estoy acá, ya estoy en la Costa Verde, miren. Les mando un beso, gracias por conectarse, tenemos dos mil cien personas conectadas. Ya están escuchando todo. Están escuchando todo. Sí, a ver. El año que viene, ¿sabes en el Miss Universo? No, yo no puedo volver a competir. Me gustaría, la verdad, pero no puedo volver a competir en el Miss Universo. Solo compitas una vez. Al igual que en todos los concursos, solo se puede competir una vez. Sí, creo. Doy de sí. En los internacionales. En los internacionales, claro. Yo digo sí, sí. Claro, como, ¿loye dice sí? Es que sí, no, es que es lo más lógico. Como, como si supiera. Pero tú deberías volver a ir a competir. ¿Volvería? No, yo no puedo, yo no puedo. Me cambio de pelo, ahí está. Me cambio de pelo, me pongo lentes de contactos así, azules. Y me pongo Alexandra. ¿Alex? Alexandra Maceta. Pero creo que con azules no la haces. Soy su hermana, su hermana. Creo que con azules no la haces, creo que con ese color te da mucho mejor. Yo sé, pero para que no me reconozcan, pues. Una vez es el Miss Universo. Yes. Eh, gracias por llevar el alto el nombre de nuestro amado Perú. No te vayas, me dicen acá. Me quedo acá hablando con ustedes toda la noche, si fuese por mí. Igual ya estoy llegando a mi casita. Reina, te amamos. El... Orgullo peruano. Gracias. Ahorita vamos a ir un pasito a la vez. Tenemos que enfocarnos. Tenemos mucho trabajo. Mañana ya empieza la agenda. Tenemos bastantes cosas que hacer acá. Yo quiero continuar con mi ONG. Necesito ir a visitar a las niñas en Arequipa. Necesito viajar para ver lo de los temas de las cámaras de comercio. Lo que conlleva es usar esta plataforma de una manera positiva, ¿no? Y no perder ese momento porque hay que mantener el enfoque. A ver. Me hubiera gustado recibirte en el aeropuerto. Yo sé, pero estamos en pandemia. Entonces, es mejor que estén en sus casitas. Por eso me he conectado acá con ustedes. Para que todos estén tranquilos. Y me puedan ver un ratito. Jessica Newton. Hello, yes. Estás acá conectada. Mañana nos vemos para cenar. Ay, Dios mío. Semi bestie, me dices. Son mejores amigas. Ya, son mejores amigas. Yay. Humble heart and soul. God bless you. Oh, God bless you. Participa de mí mismo. Hace una semana acabo de competir. Chicos. Y estás pensando en otro concurso. Me muero. Y ahorita, por ejemplo, yo siento que tengo que estar con zapatillas por lo menos, por lo menos unos seis meses. Por lo menos. Mis pies no los siento. No siento mis pies. No los siento. Te lo juro. Estaba todos los días con el taco. O sea, cuando tenía que estar con zapatillas, estaba con zapatillas porque tú tienes que dejar de que tu pie descanse. Claro. Porque si no, en el momento que estás en el escenario, ya no te da. O sea, tus pies te hinchan, te duelen, te salen ampollas. Yo todos los días me vendaba los pies, me ponía curitas. De verdad, de verdad, era... Dormía con los pies así como... Parecía un murciélago y así con los pies arriba para que no se me hinchen completamente. Y trataba así de cuidarlos. Allí llevaba como tres pares de zapatos. Todo eso tengo que contárselos en un video en el canal porque hay bastantes cosas que son los trucos. Los trucos de la miso. La experiencia. La experiencia. La experiencia. ¿Qué comerás ahora, pucha? No sé, la verdad. No sé qué voy a comer. Creo que voy a pedir... Rapi, ¿no? Rapi. Rapi. Quizás... No sé si... ¿Saben algún restaurante que esté abierto? Por favor, avísenme. Porque yo he comido... He comido puros snacks nomás. O sea, me pedí unas papitas. Tengo mi gaseosa. Pero necesito comida, comida. A ver, la gente quiere ver tips también. Tips. Vamos a hacer tips ya. Manden sus ideas por el inbox de... El inbox. El DM de Miss Perú. Para ver qué contenido les gustaría ver en el canal. Qué les gustaría saber de la participación. Manden sus preguntas porque también podemos hacer algo de preguntas. Nosotros estamos felices de leer sugerencias. Ya sé que ya está cerrado todo. Están etiquetando a Norkies. Etiqueten a pardos, a Norkies, a Rockies, a todas las pollerías, por favor. ¿Se imaginan? Ay, no sé. Me harían la persona más feliz del mundo si me reciben con un pollito al abrazar. Ha de estar, no hay delivery de comida. No, entonces voy a tener que esperar pues hasta mañana. Mañana desayunaré un pan con chicharrón. Para compensar. Para compensar. Claro. Pardos chiques los etiquetas. Ay, Dios. El detrás de cámara de la participación. No grababa. Yo no podía grabar. Por serio. Yo tenía mi teléfono, lo tenía en el bolso. Y a veces lo dejaba como que arriba, en los camerinos. Yo casi, casi no andaba con teléfono. Y cuando nos salíamos decían, eran las reglas, ¿no? Que teníamos que estar con los teléfonos en el bolso. No tener el teléfono en la mano, ¿sí? ¿Sí? Sí. Al igual que no podíamos quitarnos la mascarilla para nada. Ni siquiera cuando nos tomábamos fotos entre nosotras mismas por medidas de seguridad. Nos dieron nuestros papeles de reglas. Y ustedes me conocen y yo soy bien aplicada. A mí me dicen, no. Y es no. Así. Me dicen, no puedes hacer eso. No lo hago. Casi lloro cuando vi yo. Qué lindo. Uno de los sueños es conocerte, reina. Ya sea acá. Pardos chiques. Ninga cola, Perú. Donito. Lo han etiquetado en los helados, Donito. Me muero. Felicidades. Suyana te ama. Ay, yo quiero ir a Suyana. Gabriel. Gabriel, etiqueta pardos chiques. Dile que te traiga, ven comida. Gabriel, tráeme comida, pues. Te queremos mucho. Bueno. Yo ya estoy llegando a mi casa. Pero ha sido muy bonito conversar con todos ustedes. Gracias por acompañarme en el camino. Les mando un beso. Gigante. Gigante.